Solo estamos grabando No, estoy grabando, mira, corre, corre, corre Sí, corre, mija, ¿dónde estás? Corre Corren, 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 chicos, corren La verdad esta universidad sí que está Muchachos Está en medio De la selva amazónica Uff, el olor es fuerte Es insoportable, observamos aquí Hola amigos, nos encontramos en la Amazonía Vinimos en busca de la universidad abandonada Y muchas personas de aquí nos han dicho que no ingresemos solos Así que buscamos más personas que nos acompañen Que están detrás de cámara Y vamos a ver Con quién nos encontramos Y cómo fue el caso de esta universidad Acompañen Nota que estaba abandonada hace mucho tiempo Porque la hierba sí que creció bastante Estaba abandonada desde el 2012, ¿verdad? Sí Desde el 2012 estaba abandonada esta universidad Hay muchos vidrios botados Un monumento de un tigre Eso parece que se hubieran estudiado los vidrios, ¿no? Sí, la verdad Nos dijeron que era la universidad más elegante Más prestigiosa de este mundo Ahora estamos en la zona donde era un comedor Como decía por qué no ingresaron comida en las universidades Por lo que estamos en el mundo Está totalmente destruido Se han llevado hasta la barra Yo creo que eran muy diferentes O muy caras, ¿no? Miren Estas eran como unas Unas fuentecitas de agua Que se veía bonito Pero en la actualidad Todo está destruido Realmente destruido ¿Cómo se lo ponen? Es enorme Es enorme Vamos a ver si subimos al segundo piso Todas las universidades de San Ignacio Por lo visto reconstruyen esto Y era muy bonito en sus tiempos Los policías La gente que vive cerca de aquí Nos mencionaron que Los malhechores Hacen sus pechorías Y vienen a esconderse aquí En este lugar Miren En su tiempo ya he sido los baños Que los cuales no hay ni siquiera El lavamanos No hay ni los panos Miren Miren Yo creo que aquí Muchos vienen a encontrar cosas Que no se deben Porque encontramos colillas De cigarrillo Y tantas cosas en el piso Miren Está totalmente Las propias personas Se encargan de Miren Está totalmente Todo Todo No hay nada Que se pueda rescatar A las paredes Totalmente Esta universidad Fue cerrada En abril De 2012 Tras de probar Las pruebas De calidad Y rigurosidad Esta universidad Era sumamente Completa Muchachos Miren Aparte de que les daban La comida Ahí tenían piscina Era una universidad Particular Mira Tiene allá Unas aulas Que están Netamente Refundidas Allá Si las ves No se ven No se aprecian mucho Está en medio De la selva Miren Está en medio De la selva Amazónica Los mariscos Suelen vivir aquí Vinieron Yo no sé Con qué propósito Cuando aprendían Sus cosas Y Esta parte de aquí Y esa parte de arriba Porque todas Estas partes De cada piso Son de madera ¿Ven este lugar? Es como una parte Subterránea Del edificio ¿Sí? Huele Pero no hay Támitea Esto Se muere Es como Yo diría Como un cine Algo teatro Salón de eventos Aquí Y la parte de aquí El olor es fuerte Es insoportable Salgamos de aquí Aquí Vienen a construir Pero Como chimeneas Porque sí huele Pero Fuertísimo 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 Bueno Vamos a acabar De ver este sector Y listo Y nos vamos Vamos Aquí abajo Parece que ha habido Alguien Porque es como Un mini departamento De una cocina Chiquitita Sí, ¿no? Y Pero Si esta universidad Está totalmente Abandonada Muchachos Oye, ¿acás es aquí? Venga, acá Nada, oye Estoy grabando un video Tranquilo No, no Estoy grabando un video Tranquilo Solo estamos grabando No, estoy grabando Mira, corre, corre Corre Sí Corre, mija ¿Dónde estás? Corre Corren, corren, corren Chicos Corren